Yo no me rindo. Eso no está en mi página. Porque por más difícil que sea la situación me doy, cuenta que el mundo no se acaba con pruebas de la vida. Al final todo es un proceso que es para construirte y hacerte más fuerte de lo que ya eres. Y lo más importante, nunca diuse de quién eres que esa es tu mejor arma. Recuerda trabajar fuerte en ti para que los que un día dudaron no crean en lo que te has convertido. A Chempia nunca te rindas.